La geopolítica no descansa y a la par de lo que sucede en Ucrania con Rusia existe una nueva tensión que ha empezado a arremeser también los cimientos de las intenciones de occidente y es que en este caso hablamos específicamente de Irán y su intento de acercamiento que tuvo con la Unión Europea y que a día de hoy ha terminado yéndose por la borda debido a las tensiones existentes entre Irán con Israel. Aunque para muchos detrás también tiene que ver Washington en esta situación que complica cada vez más la geopolítica actual. Antes de ver cuáles son las nuevas acusaciones de Irán ante un aparente sabotaje nuclear que estaría viviendo, cómo repercute esto negativamente en la geopolítica actual y cómo para muchos Irán se podría estar sumando a las aspiraciones del bloque chino-ruso, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Irán prometió vengarse de Israel por el supuesto acto de sabotaje que afectó la instalación nuclear de Natanz. El ministro de Exteriores iraní, Mohamed Yabad Zarif, citado por la cadena de televisión estatal, afirmó este lunes 12 de abril que Israel se empeña en frustrar el avance en las negociaciones sobre el futuro del Plan de Acción Integral Conjunto. Los sionistas quieren vengarse por nuestro progreso hacia el levantamiento de las sanciones. Han dicho públicamente que no lo permitirán, pero nos vengaremos nosotros de los sionistas, manifestó Zarif, refiriendo a Israel. También, el portavoz de la diplomacia iraní, Zaid Hatibzadeh, citado por el canal Press TV, dijo que Irán se vengará del último ataque en el momento pertinente. Un incidente afectó el domingo 11 por la mañana la red eléctrica de la planta de enriquecimiento de uranio Natanz, según la Organización de Energía Atómica de Irán. Según el organismo, que lo atribuyó a un supuesto acto de sabotaje y lo calificó de terrorismo nuclear, el apagón no causó víctimas ni provocó la contaminación del medio ambiente. Un funcionario del Ministerio de Información de Irán dijo al portal que los cuerpos de seguridad han identificado ya y están buscando al presunto saboteador. La televisión estatal israelí Khan señaló ayer, 11 de abril, que el incidente ocurrió pocas horas después de que en Natanz se pusieran en marcha nuevas centrifugadoras avanzadas que enriquecen el uranio más rápidamente. Fuentes de la inteligencia de Estados Unidos, citadas por The New York Times, afirman que en Natanz hubo una gran explosión que destruyó por completo el sistema de energía interno, autónomo y fuertemente protegido, que abastece a las centrifugadoras subterráneas que enriquecen el uranio. También una fuente de la inteligencia israelí dijo a la emisora de Radio Khan que el daño en el sitio ex extenso y varias centrifugadoras instaladas en el centro subterráneo ultrasecreto aparentemente se dañaron, retrasando la capacidad de Irán para enriquecer uranio. Irán había amenazado con reducir de forma progresiva sus compromisos con el acuerdo nuclear, en particular en lo que atañe a las limitaciones sobre el enriquecimiento de uranio, hasta que Estados Unidos cancele las sanciones impuestas durante el gobierno de Donald Trump. El incidente del domingo 11, según los medios occidentales, debilita notablemente la posición iraní en las negociaciones que buscan revitalizar el pacto nuclear. El canciller Zarif, sin embargo, rechazó de plano estas conjeturas y afirmó que Irán logrará nuevos avances en el desarrollo nuclear. Las partes negociadoras en Viena deben saber que el relator de Natanz estará equipado en adelante con centrifugadoras avanzadas con alta capacidad de enriquecimiento de uranio, agregó Zarif. El 6 de abril, el portavoz de la agencia nuclear iraní Beruz Kamalbandi confirmó que en Natanz habían comenzado las pruebas de centrifugadoras de nueva generación IR-9 con una potencia de 50 UTS, unidades de trabajo de separación. Estos equipos son 50 veces más potentes que el modelo base IR-1. Curiosamente, la administración de Joe Biden no perdió el tiempo y salió al frente para decir que Estados Unidos no está involucrado de ninguna manera en el incidente de la instalación nuclear de Natanz en Irán, según dijo la portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, durante una sesión informativa. Nosotros, por supuesto, hemos visto el incidente de las instalaciones de Natanz, Estados Unidos, no está involucrado en ningún asunto, dijo Psaki. La situación se ha prestado a peor, tomando en cuenta que Teherán ha decidido suspender el diálogo y la cooperación con Bruselas en materia de terrorismo, drogas, refugiados y derechos humanos, en respuesta a las sanciones de la Unión Europea contra Irán por vulneraciones de derechos humanos, según anunció el portavoz del Ministerio de Exteriores del país persa, Saeed Hatibzade. El Ministerio de Exteriores iraní, en respuesta a esta medida de la Unión Europea, suspende el diálogo integral en materia de derechos humanos y toda la cooperación relacionada con este diálogo, en particular sobre el territorio, drogas y refugiados, dijo Hatibzade en el comunicado. El diplomático condenó las medidas restrictivas europeas y declaró que Teherán estudia imponer sanciones en represalias. Este 12 de abril, el Consejo de la Unión Europea decidió prorrogar por un año las medidas restrictivas contra Irán por vulneraciones de los derechos humanos, añadiendo a la lista de sanciones a 8 personas y 3 entidades. Irán rechaza detener el enriquecimiento de uranio a cambio de alivio de sanciones. Por lo tanto, en la actualidad, la lista incluye un total de 89 personas y 4 entidades, según señala la nota. Las medidas aplicadas incluyen la prohibición de viajar a los países miembros de la Unión Europea y de exportar a Irán equipos que pudieran utilizarse para la represión interna y para la vigilancia de las telecomunicaciones, así como para la congelación de activos de las personas de la lista. Además, se prohíbe a las personas físicas y jurídicas de la Unión Europea poner sus fondos y recursos económicos a disposición de los sancionados. Las medidas restrictivas fueron impuestas en el 2011 y se han ido prorrogando desde entonces cada año hasta este punto. Y es esta la tensión que sigue amenazando la geopolítica actual. No bastaba con Rusia, no bastaba con Ucrania. Ahora la situación gira en torno a Irán y es preocupante, sobre todo si tomamos en cuenta que una aparente alianza entre Rusia y China tiene que ver mucho con Irán, los esfuerzos de los BRICS y lo que lógicamente emana de una intención de un bloque que va contra Occidente. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? Es evidente la línea de pensamiento que sigue Irán, pero ¿acaso con esto será suficiente para llegar a un quebrantamiento aún mayor en la geopolítica actual y sobre todo en la encarnizada carrera hegemónica entre China con Estados Unidos? ¿Por qué algunos medios ya hablan de injerencias y sobre todo de cortinas de humo ante una creciente tensión que se está dando en una zona totalmente diferente a lo que significa Europa con Rusia y Ucrania? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video, recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.